Voy a hablar del espacio público, el rol que tiene en nuestras ciudades, particularmente en Colombia y en las ciudades en el mundo el tema del espacio público. En Colombia en particular me parece interesante porque es un concepto digamos apropiado por la ciudadanía muy recientemente a partir de las primeras transformaciones de Bogotá, luego siguieron las transformaciones de Medellín y todas las transformaciones que viven en varias ciudades del país donde hubo una reflexión sobre el sentido de lo público y sobre la importancia de tener un espacio público de calidad en las ciudades y una oferta de espacios y actividades para la ciudadanía en general. Si bien como concepto es interesante, es importante y es fundamental para la vida en sociedad, alguna vez se ha desvirtuado porque se ha convertido en un problema de detallamiento del espacio público de diseño, en un problema únicamente de ergonomía, pero el espacio público es algo que va más allá. El espacio público es el sentido de una ciudad, es la imagen de una ciudad, es lo que transmite como ciudad al mundo un lugar. Las ciudades que más apreciamos y que más estamos nombrando en los temas de ordenamiento territorial, de urbanismo, de diseño urbano, son ciudades que por lo general tienen grandes cualidades de espacio público, muy diversas entre sí, pero tienen vida urbana, tienen actividad y eso es fundamental. En Colombia, incluso nosotros como ciudadanía no nos hemos formado para estar juntos en el espacio público y respetarnos y saber de verdad qué sentido tiene el espacio urbano compartido. Esa es la real democracia de un país cuando el espacio es asequible, accesible y usado por todos. Ahí es donde de verdad se infunden los valores democráticos de una sociedad y se transmite los valores democráticos a través del uso de las ciudades. Entonces el tema del espacio público no puede ser y reducirse a un tema de diseño, de diseño urbano que también es muy importante, es trascendental, sino que tiene que ver con los usos del suelo, tiene que ver con el paisaje urbano, tiene que ver con la posibilidad de acceder a él, tiene que ver con el transporte, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con la accesibilidad. Alguna vez me invitaron a una charla en un país europeo a hablar sobre el espacio público y no comprendía muy bien por qué para nosotros era tan importante el espacio público y les explicaba que era una tradición reciente y es una tradición difícil de comprender algunas veces porque muchas veces ni siquiera como ciudadanos somos capaces de comportarnos bien en el espacio público, de respetar al otro, de respetar la diversidad y la diversidad también se expresa a través de lo físico, del espacio y el respeto por el otro tiene que ver también con el paisaje, todo está en conjunto. Entonces yo sí diría para los alcaldes que se lancen a dirigir el gobierno de nuestras ciudades que reflexionen muy bien sobre el tema de lo público, no sólo cuánto espacio público más van a construir, cuántos edificios más van a entregar, sino que reflexionen sobre qué ciudadanía quieren tener, qué tipo de ciudad quieren ofrecer y que esa ciudad se hace posible y se refleja en las condiciones del espacio público que se va a hacer y que es un conjunto de elementos y que el espacio público hay que mantenerlo, hay que sostenerlo y que requiere dinero y que requiere creatividad en la aplicación de los instrumentos de gestión, requiere creatividad en la planificación de las ciudades, requiere colaboración público-privada, que no es un tema sólo de hacer nuevas vías.